Esta nota es informativa, cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Televisa señala a Gustavo Loza como el responsable del abuso a la actriz Carla Sousa, y él así lo niega. Incluso pide a Carla que diga el nombre de su agresor, luego de que Carla Sousa confesó en entrevista haber sido agredida por un director, Televisa emitió un comunicado donde rompía toda relación laboral con Gustavo Loza, señalándolo así de ser el culpable de la agresión. Sin embargo, el director de cintas como qué culpa tiene el niño, se defendió a través de redes sociales, y se deslindó de los hechos. A través de un comunicado, Loza calificó de irresponsable la reacción de Televisa, pues expuso su buen nombre porque de manera irresponsable se ha tomado la libertad de juzgar el caso. No puede asumirse como órgano investigador, persecutor, y mucho menos, de impartición de justicia y condenarme mediáticamente. Además externó su apoyo, cariño y respeto a Carla, y le pidió. Le pido respetuosamente que aclare esta situación, mencionando él, o los nombres de sus agresores, y en su caso, presente las denuncias que procedan, para que estos lamentables y reprobables hechos, de los cuales ha sido víctima, no queden impunes. Cabe mencionar que en redes sociales, algunos usuarios señalan a Pedro Damián como el verdadero responsable. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!